Ya sé, seguro tenías en tu mente la idea de que el hombre más rico de la historia pertenecería a la época contemporánea, tal vez Bill Gates o Mark Zuckerberg por ejemplo, pero resulta que no es así, el hombre más rico de la historia vivió en la época del renacimiento y su fortuna era mayor que cualquiera de estos millonarios en la actualidad. Hablo de Jacob Fugger, un banquero y mercader alemán nacido el 6 de marzo de 1459 en Augsburgo, este habría tenido una fortuna equivalente hoy a 400 mil millones de dólares, convirtiéndose así en el hombre más rico de la historia según lo indicó Greg Steinmetz, ex editor de The Wall Street Journal en su libro del 2015 The Richest Man Who Ever Lived, pero este millonario según se cuenta además de riquezas tuvo una enorme influencia tanto en la figura del emperador romano como en la del papa. Por ejemplo, fue el quien decidió que Carlos I, rey de España, debía ser el emperador del llamado Sacro Imperio Romano y así fue, después de esto el emperador fue conocido como Carlos V, quien colonizó el nuevo mundo. Gracias a su poder político, este hombre llegó a formar parte de la nobleza, siendo el primer comerciante en ser nombrado conde. A pesar de esto, no fue muy conocido fuera de su país de origen, ya que según las fuentes no era un personaje tan llamativo como otros en su época, además no buscaba un cargo político ni tampoco ser papa. Aún así, muchos hasta hoy lo pueden recordar a través de su obra más famosa, un proyecto de viviendas sociales llamado Fuggeray, que funciona desde hace 5 siglos en esta comunidad en el sur de Alemania. Esta acoge a 150 personas y quienes han vivido allí, solo han pagado desde su fundación el equivalente a un dólar al año. En una época donde los ricos simplemente vivían de sus tierras, Fugger se dedicaba a hacer préstamos, poder que le daba la atribución de incluso negociar derechos mineros, llegando a monopolizar el comercio de cobre y plata. Fugger, como buen hombre de negocios que era, sabía muy bien que la información es muy valiosa. Es por eso que pagaba mensajeros para que le trajeran información sobre actividades comerciales y políticas de distintas ciudades. Una tradición que luego se convertiría en las Fugger's Newsletters, lo que algunos consideran como uno de los primeros diarios de la historia. Otro de los aportes de este empresario eran las cuentas de ahorro como las conocemos. Aunque ya existían bancos en esa época, la iglesia católica prohibía el pago de intereses por ser considerado usura. Pero Fugger convenció al Papa León X de levantar esta prohibición. Por cierto, este Papa era cliente suyo. Fue así que empezó a ofrecer un 5% de interés anual a los clientes que depositaban su dinero en su banco. Y como era de esperarse, fue todo un éxito. Otro de los convenientes negocios que tuvo con el Vaticano fue nada más y nada menos que la venta de indulgencias. Que tenía la noble finalidad de financiar la Basílica Romana de San Pedro. Esto consistía en documentos en donde constaba el perdón de un pecado. Lo cierto es que la mitad de lo recaudado iba para la iglesia y la otra mitad para él. Negocios son negocios, ¿no? Esto fue la gota que derramó el vaso y provocó la protesta de Martín Lutero, dando inicio a la reforma protestante. Por otro lado, Fugger, interesado en el potencial de las expediciones, también impulsó el primer viaje a la India y aportó también al viaje alrededor del mundo de Fernando Magallanes. Jacob Fugger murió el 30 de diciembre de 1525, teniendo una enorme fortuna que nunca logró gastar por completo. Al no tener hijos, su fortuna fue heredada por sus sobrinos Raymond y Anton Fugger. Este último logró duplicar el capital, pero bajo su dirección comenzó el declive de los Fugger. Este exitoso hombre de negocios representó el origen de la banca alemana, siendo uno de los fundadores del capitalismo. No por nada fue apodado simplemente como el rico. Gracias por ver el video.